No hay nada igual y está referido a mi persona Muy bien Me creo mil A la sopita de mamá Camando el tranco apurado Y haciendo claro Lo complicado No hay nada igual No llego a bien amor Pero igual Puedo decir que soy feliz No me siento un desgraciado Y es especial No hay nada igual Y en un festejo voy a alzar Un rito al cielo Para no empezar de nuevo a ser lo mismo Original No hay nada igual Y en mi cumpleaños Evitaré cada fin de año Evitaré sentir el miedo De estar cayendo Oh, 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 oh Voy a parar y en un ratito vuelvo a arrancar, no hay nada igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!